La empresa de abertura, ahora, me enciende como un sol a mi casa Y me rebas Es tu papel de adolescente Eres mi niña, bonita, reza si le pides al Cristo del Gran Poder Los discípulos le preguntaron a Jesús Gracias por la vida, por la fe, porque puedo ver, tratar, conocer y amar Y dice tres, más fuertes y aplausos señores, que varas Gracias por ver el video Gracias